Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Abu Dhabi 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se va a disputar la última fecha de la temporada 1019 de la Fórmula 1 Así es, termina otra temporada más de la Fórmula 1 y ya se va a empezar a preparar todo para la próxima temporada, la 2020 que va a traer como novedades por ejemplo el nuevo Gran Premio de Vietnam y el regreso del Gran Premio de Holanda y bueno, como sabemos la carrera se va a disputar donde siempre ha sido y se va a disputar como siempre ha sido entre el día, la atardecer y la noche en la pista de Jazz Marina y bueno, así que espero por otra parte como fanático de Ferrari, como muy tefosi que soy, que Ferrari ya no tenga errores como los que estuvo en Estados Unidos, en Brasil y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao